hola géminis bienvenido a la elía astral tarot para mejorar tu vida vamos a estar haciendo hoy este especial amor horóscopo especial amor y vamos a estar viendo varias cosas importantes primero tu mensaje angelical luego mensaje para los que tienen a una persona especial perdón para los solteros y luego para los que tengan personas especiales gracias porque viéndonos tú ya estás apoyando nuestro refugio de perritos y gatitos rescatados así que si no te has suscrito te invitamos a hacerlo y activar la campanita para recibir nuestros vídeos comenzamos hoy el arcángel uriel te dice lo siguiente querido géminis confía en tus decisiones no seas tan precavido con tus decisiones sólo se requieren que sean tomadas buenas y con mucha precaución es momento de confiar en que estás tomando las decisiones correctas en este aspecto de tu vida recuerda que entre más entregas más recibes así este es un mensaje bien bonito y bien importante porque te están diciendo en este momento que tienes que confiar más en ti mismo géminis estos días has tenido como unas corazonadas muy fuertes o las vas a tener y tus guías espirituales quieren decirte somos nosotros géminis somos nosotros los que estamos hablándote hablando a tu yo superior hablando a tu conciencia a tu espíritu para que sepas cuál es el mejor camino para ti bueno entonces me encanta porque estos días géminis vas a estar súper intuitivo si mucha atención a sueños pero sobre todo como mucha atención a esos presentimientos que a veces le decimos o a esa posa esa intuición porque va a estar súper conectada con tus guías espirituales vamos entonces géminis hacer nuestro decreto para terminar esta primera parte ahora y vamos a escribir en los comentarios lo siguiente confío en mi intuición ok confío en mi intuición o puedes escribir hecho está o puedes escribir amén cualquiera de ellas te va a ayudar a reclamar lo positivo de esta lectura ok bueno vamos a pasar a los géminis totalmente solteros mientras yo barajo por favor de tu nombre recuerda que esta lectura general toma lo que resuena el resto suéltalo ok para lecturas privadas y personalizadas te pago en mi primer comentario descripción hay un link ahí te espero bueno géminis este es un tiempo me dice de aprovechar que estás soltero totalmente soltero que no sales con nadie que no te importa tu ex ni nadie para sanar vínculos familiares bien sea especialmente con tu madre tu padre no te digo que con tus hijos porque el 10 de oros o 10 de pentáculos es una marca una carta que marca la energía de nuestros antepasados cuando estamos hablando de familia si no es el 10 de copas como tal del hogar entonces géminis aquí me están diciendo hay un trabajo que tienes que hacer a nivel espiritual busca como sanar tu linaje materno paterno el que tú consideres que tu niño interior debe sanar porque si hay un bloqueo en este momento en tu parte sentimental en tu parte amorosa que no te permite fluir tiene que ver con tus antepasados aquí estamos haciendo un diagnóstico espiritual del porqué a géminis no le está viendo como quisiera que le fueran el amor veo que algunos de ustedes tienen este apego ansioso así que cuando están en pareja necesitan como contacto frecuente con la persona y esto tiene que ver mucho con heridas de rechazo y abandono por parte de uno de sus progenitores no sé pero me recalca mucho la energía masculina como el linaje paterno la relación con el padre entonces por allá estamos viendo como las causas o el origen digamos de las cosas que te están pasando géminis veo que a raíz de eso siempre has tenido como relaciones en las cuales digamos la otra persona es como que no tuviera la voluntad suficiente o tú lo percibes así como si no tuviera la voluntad suficiente para hacer las cosas por ti entonces esto trae como consecuencia que tú siempre estés como dando y dando y dando como intentando evitar el abandono de la otra persona o sea no te importa ser quien da el 100% y que la persona de un 5% de todo su potencial con tal de no ser abandonada veo que este es un momento de sanar géminis yo no te veo en este momento conociendo a alguien más tómate al menos un mes de sanación si tómate un al menos un bueno unos 15 días para hacerte tus terapias intensivas pero de que lo necesitas lo necesitas veo que ahorita tienes problemas económicos y que debes también enfocarte tanto en resolver tu parte sentimental a nivel de antepasados y a nivel de tu niño interior y resolver tu parte económica ojo ojo porque hay prioridades antes de meternos en un nuevo en una nueva relación diría mis amigos de otro país en un nuevo quilombo veamos que te aconseja el oráculo este me gusta mucho para trabajar amor a ver qué consejo nos da este para trabajar amor propio es espectacular y te dice en este momento libera tu culpa wow a veces al ser abandonados nos sentimos culpables no la niña o el niño que se siente culpable por haber sido abandonado se sigue proyectando en sus parejas veamos mensaje para los géminis en pareja puede ser que estén juntos separados en contacto cero mientras barajo por favor di el nombre de ambos wow esto está muy fuerte bueno ya saben los que más o menos saben de tarot saben por dónde va este rollo de la luna no bueno mi géminis yo aquí te siento un poco decepcionado bueno un poco no más bien bastante decepcionado y recuerda o sea es que ambos o sea tanto los solteros como los en pareja me resuena mucho el sacrificio la picota invertida no este es el ahorcado invertido en Rider White acá estamos con el gran tarot entonces fíjate que te sientes así o sea sientes como que todo lo que tú haces por estas personas es como que no lo valorarán y esto te ha llevado a una decepción muy grande y sabes a veces lo que pasa es que nosotros en medio del miedo a perder empezamos a dar y a dar y a dar y pensamos que la otra persona tiene tantos recursos como nosotros ok cuando eso de pronto no es tan así lo irónico de esta situación es que la verdad la persona te quiere mira que acá está el 2 pero esta persona dice yo quiero tener una relación con géminis pero quiero que la relación sea más en equilibrio mira que esta persona y esta persona en estos próximos días quiere hablarte acerca del tema porque siente que no logra llenar tus expectativas o que tus expectativas son muy altas y que no te puede dar todo lo que tú quieres que te den entonces esta persona quiere hablar pero siento que quiere hablar no en el plan de dejarte no en el plan de terminar las cosas contigo no en el plan de decirte no más sino en el plan de decirte mira te siento así pero yo realmente te quiero y quiero que te sientas seguro o segura de mí ¿sí? entonces me gusta eso veo que es una buena comunicación veo que esta persona lo podría estar haciendo a través de mensaje de texto por este 6 de bastos que está aquí esto es algo como una buena noticia que nos llega pero como por escrito ¿sí me entiendes? entonces veo que que esa comunicación si esta persona toma la iniciativa de hacerlo pues tú tómale el hilo ¿sí? y te darás cuenta que de verdad esta persona te quiere que no esté 100% ahí 24-7 para ti no significa que no esté poniendo lo que puede dar por ti y por la relación veamos que te aconseca el oráculo recuerda quedarte al final en nuestra limpieza energética te dice lo siguiente necesitas aprender a estar solo contigo mismo a no ser tan dependiente ¿ok? este es el mensaje que hay para ti mucho amor mucha luz quédate en nuestra limpieza energética permíteme orar por ti que de verdad que te ayudará muchísimo gracias de parte de mis peluditos rescatados querido universo colocamos en tus manos la vida de la persona que está escuchando este audio pedimos una protección especial al arcángel Miguel para que toda su familia desde hoy para siempre sean resguardados pedimos que ninguna maldición ninguna palabra ningún pensamiento negativo de envidia de ira de celos de odio pueda atentar contra ellos también pedimos una bendición especial para la salud decretamos que durante este mes toda enfermedad es retirada decretamos vitalidad en el cuerpo de las personas en su salud física en su salud mental en su salud espiritual pedimos además que la economía sea abundante durante este mes que las puertas se abren de par en par que de los cielos caigan bendiciones enormes decretamos que todas las personas que nos escuchan tienen trabajos que son bien pagos donde pueden recibir buenas condiciones pedimos además que todos los hogares estén siendo unidos que todas las familias estén en armonía decretamos que todas las parejas en este momento reciben una bendición especial del arcángel Chamuel para que puedan mantenerse unidas en el amor unidas en la verdad que nada ni nadie pueda venir como a intentar separarlos decretamos reconciliaciones decretamos el fin de todo contacto cero decretamos justicia y decretamos asimismo que todos los días serán días de bendiciones damos gracias y hoy decidimos que hecho está hecho está hecho está gracias querido universo si tú lo crees escribe hecho está ídolos a é creer cariño des ve asimismo